¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal Juan Oconaco, Pichas de Baco, y ya estamos aquí en un capítulo más del Broken Sword 2, Las Fuerzas del Mar. Vale, deciros que estoy instalando el siguiente juego, así que... Vamos a ver cómo continuamos esta historia, que ya lo estamos terminando, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ahí veis lo de 120, pues ya vamos a los frames que yo juego. Les voy a quitar el fraps, ¿vale? Para que no aparezca vosotros. Vale, ya estaría. Vamos a continuar. Bueno, estamos para subir arriba. Vale, ya le puedo decir a ti poco. Vale, ya está. Ya lo estoy escuchando. George, me di cuenta de que esos malnacitos iban a sacrificar a George para descartar la boca por encima de mi cadáver. Por suerte, George fue el único que me vio. ¿Dónde están? ¡El eclipse está a punto de comenzar! Paciencia. Tu madre está al llegar y Karzak no andará lejos. Solo tienes que mantener al Yankee cubierto y deja las preocupaciones para los demás. Sí, Raúl. Los maníacos iban a sacrificar a George. ¡Estobard, cállate! ¡Cierra la boca! Cálmate. No es ninguna amenaza. Oye, Raúl, ¿por qué no nos haces un favor a los dos y disparas a Pablo? Eres muy gracioso, Stobard. No me he olvidado de Marsella. Cuando Karzak te arranque el corazón, yo seré el que me ría. Seguro que no soy el único de aquí que va a pasar por el matadero, ¿eh, Raúl? ¡Te estoy avisando! Raúl era un manujo de nervios. Esperaba que George no le presionara demasiado. Vale. ¿Esto qué es? Espérate. ¿Cómo puedo salvarlo? Una distracción, munición, que dice el KBP, usa el accesor para regresar a la base de la pirámide. ¿Vale? Antorcha. Ah, bueno. Tito, ¿todavía tienes el mechero con forma de pistola con el que me apuntaste de esa forma tan graciosa? que está pasando allí necesitas ayuda guapa no pasa nada se me ha caído una colilla todo está controlado en un par de minutos habré apagado el fuego va a ser tirar la munición al fuego vale vamos a ir guardando porque no me queda mucho de juego vale así que vamos a tirar la munición al fuego qué es eso qué pasa problemas ríndete la pirámide está rodeada voy a ver cuál es el problema vigila que esto bar no haga ninguno de sus trucos si lo hace disparan en la cabeza no en el corazón y qué importa si le iba a matar de cualquier manera su corazón pertenece a tezcatlipoca eso no es verdad sólo hemos salido a cenar un par de veces los cajones y los tambores estaban sellados y no tenía forma de entrar en ellos pero parece nervioso quizás pueda sacar partido de esta situación ahora en general para convencerlo para usar la vaga para liberar ahora vamos a intentar hablar con él porque el otro no me faría seguramente tira la pistola o disparo por favor no me mates no te preocupes no tengo el dedo cargado nico en qué estás haciendo aquí primero voy a liberar a jorge y luego a desbaratar todo el plan de karsak no no puedo dejar que lo hagas karsak que me ha prometido poder raúl despierta lo único que karsak puede ofrecer es muerte pregúntaselo a hubier la pena es que no puedes preguntárselo karsak lo mató eso es mentira hubier está en europa claro que está en europa en londres en una tumba con dos agujeros de bala en el cuerpo pero karsak me lo prometió cuando libere a tezcatlipoca todos vamos a tener un gran poder raúl escucha a nico karsak está loco yo no sé tengo que pensármelo hasta ahora has dejado que tu madre piense por ti ahora es el momento de que lo hagas por ti mismo tu madre y karsak piensan parecido ya sólo queda un miembro del plan que no sea imprescindible y ese eres tú mi madre nunca me traicionaría mira estoy cansada de intentar razonar contigo raúl titipoco vigila a este hombre y si se mueve disparale con tu pistola vale yo creo que con la daga lo puedo cortar estate quieto george no quiero sacrificarte por accidente no tienes ni idea de lo que me alegra verte iban a arrancarte el corazón así que me lo imagino podemos dejar los recibimientos para más tarde tenemos que irnos vamos estamos salvados no hay salida estamos perdidos ya lo sé titipoco a mí tampoco me gusta estar aquí sabe que es la pirámide de tezcatlipoca la casa del enemigo bueno no nos podemos quedar aquí como ratas en una trampa y no podemos salir por donde hemos entrado sería un suicidio voy a mirar por ahí a lo mejor hay otra salida mientras tanto coge esto es la piedra coyote puede que te des suerte eso espero has conseguido recuperar las piedras del pueblo entonces puede que después de todo tengamos alguna esperanza por curiosidad que hubiera hecho titipoco si se hubiera movido el general grasiento titipoco nada ha abandonado la violencia ha rescatado a george de la piedra de los sacrificios en la pirámide a ver bueno hay tres huecos no en la pared había una imagen grande de un hombre con vestiduras ceremoniales y lo que era más útil había un par de palancas la palanca era muy difícil de mover y de todas maneras no parecía hacer nada tira todavía nada vale veamos si puedo mover las dos a la vez ¿no? ¿George? si vamos a darle a la palanca eso es solo puedo tirar de una palanca a la vez creo que tenemos que tirar de las dos juntas vale me apunto todo yo lo sé bueno la casa eso es Harvey rato que se que se que se que aquí el sacrificio del remoto ¿Dónde está? Nico estaba aquí con Titipoco. Le han liberado. No he podido detenerlos. Eres un idiota. Te tenía que haber estrangulado al nacer. Titipoco se ha vuelto blando. No te hubiera hecho daño. Ya lo sé. La oscuridad del sol está casi sobre nosotros. Y no tenemos ningún sacrificio para apaciguar a Tezcatlipoca. ¿Tienes idea de lo que nos va a costar tu incompetencia? Creo que sí. Y me alegro. ¿Qué? Los mayas no eran tontos. Tezcatlipoca debería quedarse exactamente donde está. Por fin ha sacado valor de algún sitio, ¿eh? Qué pena que sea tan tarde. Prefiero morir que verte a ti y a Karzak con el poder de ese demonio. Estupendo. Todavía nos falta un sacrificio. Mira, ya empieza el eclipse. Pablo, mátale. Tezcatlipoca se puede alimentar de su corazón descolorido. Nico tenía razón en todo, pero todavía no es demasiado tarde. Venga, Pablo, vamos. Vamos a ver quién sacrifica a quién. ¿Qué es este sitio? Era una especie de sala extraña. Esferas y losas. Los sacerdotes que diseñaron este sitio debían saber cómo usarlas. Iba a tener que pensarlo yo sola si quería salir alguna vez de aquí. Vale, vamos a guardar otra vez. Ya está en los veinticinco. Ya no tiene que quedar mucho. La sala estaba dominada por un dispositivo enorme decorado con los mot... Podemos ir un poco más por acá, ¿no? Hostias. A ver. A ver. Las diez lasas de piedra que hay debajo de la serpiente y las cuatro lasas que hay debajo de la cabeza del mono. ¿Su mono? No sé, creo que es estos de aquí y el otro, estos de aquí. Los símbolos sencillos grabados en la superficie de la rueda aparecen como combinación de losas del mono y de la serpiente. Empieza desde atrás en la losa compleja del mono e intenta crearla a partir de la losa de la serpiente. Pues es que ni... A partir de las pares de la losa de la serpiente, busca los dos símbolos correspondientes a las ruedas que aparecen en la losa de la serpiente completa y alineado. Luego pulsa la losa de la serpiente, empareja la losa de la serpiente y luego pulsa la losa del mono correspondiente. Vale, a ver. Vale, a ver. Andamos con esto. La losa no se quería mover. Esa? La losa no se quería mover. Verde. Esa. La losa no se quería mover. La losa no se quería mover. A ver. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí puedo. Ah, vale. Es que la cabeza... No tengo ni idea qué tengo que hacer, ¿eh? Esa es mi la foto de la edad. Los símbolos sencillos grabados en la superficie de las ruedas aparecen como combinaciones en la losa del mono y la serpiente. Empieza desde atrás en la losa compleja del mono e intenta crearla de pares de la losa del serpiente. Busca los símbolos correspondientes en la rueda que aparecen en la losa del serpiente completa y alineado y después usa la losa del serpiente. Empieza la losa del mono y después usa la losa del mono y después pasa el mono. Ah, espera, 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 espera. Espera, ya sé. Vale. O sea. Hay que hacer, con estos dibujos, hay que hacer esto. A ver. Vale. 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 a esta sería esta no hace falta para eso la losa se movió ligeramente para la media falta si es por fuera oscura es ésta el círculo y la moña el círculo oscuro círculo oscuro y la moña la losa se metió y con un chasquido volvió a su sitio la losa no se quería mover no hay que hacer la flor con la cabeza no hay que hacer es la flor por la cabeza es ésta es ésta Flor, con cabeza. Y este. Vamos a darle este. Vale. Flor. Ese es blanco por dentro. Pero blanco por dentro. Ese. Para el verde. Y la lagartija. Y la lagartija. Y la lagartija. Verde y lagartija. Y la lagartija. A lo mejor es ese. No. No. Es el siguiente. Mojón. Y cruz. Eso es. Me voy. Mojón. Y cruz. Y ahora blanco por fuera. Y las tres piedras. Blanco por fuera. y las tres piedras blanco por fuera vale, eso sale ya más o menos rápido ostia no ah vale, ya están estas dos, no? vale, pues ya está y ahora va a ser la flor esta en combinación con esta vale, flor con dos objetos los con cabeza verde y eso, ahí vale, y ahora esto verde por fuera y las tres patas verde por fuera y las tres patas verdes poco coñazo esto, eh? ha jajá Weisbke Ma jajá y ¡voilà! George me contó una vez Que hay una habilidad para encontrar puertas secretas Creo que empiezo a cogerle el truco Eso, ¿eh? Al aceptar el pulo de la rueda gigante en la cámara de la ala Vale Entonces pensé Esto debe ser lo que llaman amor verdadero, ¿sabes? De todas maneras, me tuve que ir unas semanas Y cuando volví, ¿que me encuentro? Tienes toda la razón ¿Y con quién? Con Lobby no, ese desgraciado Sí, eso es exactamente lo que pensé Hay que fastidiarse Parece otro callejón sin salida, Titipoco ¿Alguna idea? Esperaba algo más constructivo Bien, ¿qué se le va a hacer? Echaré un vistazo por ahí Había algo interesante acechando en las sombras Pero no podía averiguar Ojalá tuviera cerillas o algo así Tenía el mechero pistola, ¿eh? Eso, ¿eh? Mira, necesito encender esta antorcha Puedes hacer algo inteligente Con dos palos O con yesca y pedernal O con uno de esos mecheros modernos Porque se ha apagado Bueno, por aquí no había nada más que ver Así que tiré de la palanca No ha pasado nada ¿Cómo lo odio? ¿No lo odias tú también? ¿Titipoco? Oh, Dios mío ¡Guau! Estupendo No tenía ni idea de dónde estaba No tenía ni idea de a dónde se habían ido los otros Y se me estaba acabando el tiempo para detener a Karzak Bueno, pero todavía no estaba muerto Así que no todo eran malas noticias Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Una losa de piedra que debía pesar toneladas Sellaba la puerta La puerta estaba sellada con una losa de piedra enorme Cada vez que pienso que este sitio no se puede volver más terrorífico Lo hace A ver, como dos habitaciones Encantador Este sitio sería ideal como estudio Y la de la palanca y sal De la salida por la salida de la izquierda Tira la palanca a la izquierda Vamos a ver Vale Tira la palanca Una losa de piedra que debía pesar toneladas sellaba la puerta Tira la palanca a la izquierda Y luego de la derecha Vea el pasillo, coge la salida al fondo de la izquierda Tira la izquierda Tira la izquierda Vale Tira la izquierda Es lo que me imaginaba Ahora se habrá abierto la puerta esa Vale, cogemos la torcha Una vez más, directo a lo desconocido Y por aquí Estupendo Hacia adelante y abajo, señor Stobart Ya estaba Ya me había pasado antes Estaba delante de una... Ya está Si atravieso Esta vez me había equivocado Esperaba que ahora también me equivocara Esta era la puerta que daba a la cámara central Y al espejo humeante Y a la situación Y al espejo humeante Y a la persona Esta es la puerta No, al espejo humeante Nada, nada, nada No, 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 nada Ya está Esta es la puerta Esta es la puerta Y a la puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena, tío! ¡Has terminado el juego! Bueno... Un segundito... limpio bien la cámara estamos listo no se ve que sale tan raro bueno bueno chicos este juego ya lo hemos terminado vamos a empezar el siguiente subo el capítulo ahora mismo y empezamos con el siguiente hasta ahora chao chao